Pues, aplicando mis 5S, como puede ver, pues puede ver un relajo, siendo sincero, pero es ropa de mi hermano, yo vivo con mi hermano, pero bueno, aplicando con mis ropa, con mis 5S, sería aquí que está mi ropa, aquí está mi ropa deportiva, junto a la que uso normalmente, normalmente uso las dos, entonces, aquí está mi pijama, aquí están mis tenis, mis tenis los tengo adornados, mis tenis de básquet, están acá, acá están todos mis tenis de básquet, y también, siendo sincero, hay muchas cosas que no uso también, entonces, por ejemplo, esto yo lo voy a regalar, me voy a ponerme a esculcar cosas que yo no uso, ahí están mis cosas, ahí están mis cachuchos de tenis, mis libros, algunos diplomas, Como puede ver, aquí tengo algunos juegos, tengo unos controles, tengo otros bots, tengo esto, también, esto, mi decida de sincero sería más ordenada si mi hermano, pues, no estuviera en mi cuarto, porque, yo le digo que, que hagan las cosas bien, y, que la verdad, no me perla, pero bueno, Aquí están mis mochilas de tenis, mi mochila de básquet, aunque se vea desordenado, pues, yo, yo, mis cosas las tengo ordenadas, pero bueno, gracias.